Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os voy a dejar con una partida en el mapa de Oregón donde teníamos en nuestro equipo a una persona que estaba utilizando macros en R6. Muchos de vosotros conoceréis el típico macro en R6, supongo que estará en todos los juegos shooters, que es el típico de convertir un arma semi-automática de tiro a tiro y tú realmente tienes que tener una velocidad en el ratón realmente para que, bueno, ese arma se convierta en un arma bastante, bastante rápida y pueda, pues bueno, en este caso, hacerle frente a un arma automática. Todas las armas semi-automáticas suelen tener un poquito más de daño que un arma automática, más que nada, para que esté un poquito balanceado. Y ayer nos encontramos a una persona que estaba utilizando macros, pero no el típico macro que os he dicho de convertir un arma semi-automática a un arma automática solamente con darle a un botón, sino un macro que hace un año y medio era muy popular en R6, en todas las comunidades. La verdad que lo utilizaba bastante, bastante gente, pero a día de hoy, es decir, hoy, día 29, en 2021, que estamos ya, el usar macros en el juego es ilegal. Y quiero que abajo en los comentarios me digáis si a este tipo de gente los comparáis, en este caso, con los hackers. Quiero que me dejéis abajo en los comentarios si vosotros creéis que, en este caso, un hacker es, o perjudica, en este caso, lo mismo que una persona que utiliza macros en el juego y por qué. Así que nada, gente, como digo, estaré leyendo en los comentarios, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción, se agradece bastante. Ativad la campanita para que llegue la notificación de todos los vídeos que vas subiendo al canal. Y ahora sí que sí, gente, disfrutar de la partida. Vamos a hacer ya, let's go. Tener hater y no es precisamente porque está haciendo algo bien, ¿sabes? Abajo, ahora, mano. Ha tirado más, ¿no? Suelo, ha entrado. Ha entrado, ¿eh? Un blitz. Cuidado, tis, tis. ¡Oh! Piñato, bro. Muerto. Qué bueno, pú. Muerto. No me molesté de arma, tío. Es que es una bulla. Vamos a dejarme. Sí, sí. Buena. Qué bueno, madre mía, que viene, ¿eh? Como le he hecho el baiteito al blitz, tú. Sí, sí. Vaya cobertura te he hecho, hermano. Sí, tonto. Tiene un pillete, pensaba que moría. Sí, sí. Dice Caramelo, si perdemos este game. Ok. Bueno, pues, ¿quién es David Cameron? A tope, chaval. Apúntale el nombre. Apúntale el nombre. Apunta, gente, apunta. En verdad, esta peña, tío, antes me he encontrado a mí, un chaval, ¿sabes? Eh, ojo. Ojo atrás. Espera, sí, es el otro día. Vale, vale. Mente, que sea así de este estilo, en plan... Oye, me pones del directo, pero en plan de buena, no qué sé, ¿sabes? Eso es lo que te iba a decir. Justo antes que estaba grabando, tío, me he encontrado con un chaval súper majo, ¿sabes? Y, tipo... No sé, ¿sabes? Esa gente mola. Sí, sí, sí. Que te digan, hostia, hola, Caramelo, no sé qué. Hola, Pablo. Que te digan, nada, estaba viendo en directo, ¿sabes? No pasa nada. ¿Dónde? Vinci. ¿Van a hablar? Voy a matarla. Vale, buena. Último atrás. Qué buena. Nice. ¿Qué pusiste, todos L o todos I? Todos L o todo I. Lo que hace la gente es intercambiar. Claro, claro. De hecho, muchos streamers, es como, por ejemplo, Kitty, lo que hace es hacer eso. Para que no haga stream. No hay pi. Pues me lo haré en la smurf, tío. Me lo quiero poner y por eso no me enjada, claro. Porque tengo que ir cambiando. Sí, no puedo romper este. Droncito, vale. Voy a poner nunca la bomba. Vale. Ya abriré esto cuando pueda, porque ahora hay. No sé si voy a poner ya la bomba, ¿no? Vamos a cerrar por aquí todo esto. A ver, vamos a ganar dos defensas. ¡No! Qué bueno. Tiene una rabia esta. La pistola esta de la Albi. ¿O qué? Vale, ya han abierto la ventana de Toro Pequeña, creo que es. Tengo un voz aquí controlando, un dron, controlando todo. Ok, ok. Me he ido a duchas. Estoy ya en duchas, ¿eh? Pero bueno, voy a jugar ahora eso. Vale, chico, tío. Mira la cámara también, ¿vale? Están droneando Toro Pequeña. Vale, está la bandita de Toro Pequeña, pillando ángulo a la ventana. Está, sí, la A en la ventana. Buenas cuentas, bandita. Píguese, píguese. Píguese, píguese. Píguese al back. En la ventana de trenes, ojo. Vale. Esto me quita, tío. Entra. Aguanta, aguanta. Vale, entra más que el que estaba afuera, ¿verdad? Sí, ha entrado ya la A. Se sube a la A. Buena. Ojo con el back, ojo con el back, ¿eh? Sí, hay uno en la ventana. Muerto. Otro más en la ventana. Muy Toro Pequeña. Muerto. Hay otro más en la ventana. No, 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 no. Está, ah, se sube afuera, ¿vale? Muy tocada, muy tocada. Es fallado todo, hermano. Pesa la cuarentena, ¿eh? Ha cogido kilos, ¿eh? No, 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 no. No, le quería hacer el flick. Uy, va. Nada, se lo hace en esto. Atento al bandit, que como muere el bandit se complica, ¿eh? No, no, no. No, el... Es la gente muy buena. Uy, uy, uy. Uy, uy. A toda esa pipa se complica. Ya te lo he... Vamos, David. ¡Dártelo, David! ¡Vale tu polla, David! ¡Es tuya! Así que tu coño. Ojalá se la... Por tontos. Yo creo que no, hombre. Ah, no tengo problema aquí. No lo he puesto bien. Tenemos que amar a prepararse. Bueno, este pavo es diamante. A ver si un diamante, como dice la peña... A ver, yo qué sé, si da la talla, ¿no? Carapelo. Sí, sí, da la talla, por supuesto. ¡Gracias a mí! ¡Me cago en la hostia! ¡La he presentado! ¡Qué malo es que es eso, joder! Me encargo yo de ella, ya te lo digo yo. ¡Madre de Dios! ¡Me encargo yo de ella! Haciendo el spam pick y todo de... ¡Esa es la... ¡Dios mío! Con la copeta o no, creo. Sí, bueno, con la pepa. Ah, vale. Let's go. Luego si me acuerdo del tema del que estaba hablando, gente... Digo, ¿vale? Ah, bueno, sí, yo me acuerdo. ¡Oh, pues estar jugando agresor! ¡Muerta, muerta, muerta, muerta! Muerta. ¿Era esa? Sí. ¡Qué poca dura! Bueno, se nota que no es como yo. Está... Tiene class, ojo. Con escudo y todo. Voy a abrir. Me abezo. ¡Te vas, titán! Ah, que hay uno ya en blancas. ¡Qué bueno! Hay un pago en ático. ¡Ojo! Mierda. Hay un pago por atrás. ¿Qué mal, ya? ¡Ay! ¡Y no sobró! Hay un pago en ático. ¡Hostias! ¡Dright! ¡Ah! Está en... Está fuera. ¡Bueno, este tío controla, eh! Pasa que, también te digo, han puesto helas por todos lados, tú. Sí. Me he caído conmigo. El melusi, la hela... Un plato de calabanzo que me ha hecho mi madre este medio día. Vale. Qué buena. Nice. Hostia, tiene el macro este de la church, el vago. Sí, sí. Pues eso está prohibido, eh. Sí, ¿no? Sí, en plan, los macros están ya... Yo antes, tipo, hace un año quería aprender a utilizarlo, tío. Y no sabía qué eran ni los macros, ¿sabes? Yo no sabía ni qué se hace con macros. Porque, por eso te digo. Porque había gente en España que lo utilizaba. Y yo, tío, quería aprender a utilizarlo, ¿sabes? Macros de qué? Del agacharse y levantarse de esas vainas. Literalmente, es que yo creo que no es posible hacer eso. No es posible, cabrón. Alguien está en hacerlo ya siempre, pegándole plan... Pues sí, luego va a ser posible hacer eso, tío. Tú sabes lo rápido que lo hace. A ver, hay gente muy rápida. De hecho, ¿no te acuerdas...? ¿Te acuerdas de Serenity? Pero el personaje en sí no lo hace tan rápido. Eso es un macro, bro. Eso solo se hace con un macro, tío. Yo creo. Cien por cien. Eso es imposible que una persona sin macro haga eso. El ejemplo que te voy a poner. A Serenity le decían que usaba macros porque la semiautomática de back, él lo usaba como si fuera automática. O sea, le daba tan rápido y lo controlaba tan bien que parecía que eran macros. Y una vez hizo un vídeo que se enfocaba la mano y enseñó cómo lo hacía. Y es que él no apoyaba... Cuando usaba el arma ese para disparar, él no apoyaba la mano. Él levantaba toda la mano y solo apoyaba el dedo con los deinos, tío. Lo estoy probando ahora, qué loco, bro. ¿Cómo podéis jugar así, tío? No, pero en plan, él jugaba normal, pero cuando jugaba con ese arma, levantaba la mano y con los deinos. Guau, qué loco. Nah, yo creo que no va rápido, tío. Venga, va, va. Es que no es mi próximo. Nah, es que vamos a ver. Nosotros somos abuelos de 50 años, no me jodas. Ya, yo ya tengo mis 80 años. Yo creo que ya salgo. Hermano, me vas a comparar, ¿verdad? Imposible, tío. ¿Qué hago, tío? Joder. Trépa, trépa, trépa. Entramos en una, ¿eh? No, entramos. Oscuro yo de problema. ¿Qué muestran, eh? Ya te viene este guard aquí. Hijo de fuso. Tío, una puta de la clase, tío. Segundo que rompo ya. Muerto uno aquí en torre. ¡Uva, eso, Melo! Aquí andamos. Vale, dos comitocados, ¿vale? No sé si he hecho uno o dos tiros. Dos tiros, ¿vale? Amigo, hace un poco de ruido. Si, damos un segundito y te digo, ¿vale? Aún no. Tiene que complicar uno a la izquierda. Vale, muerto uno, Bunker. Falta clase y otro más, ¿vale? Falta clase y dos. No, he tirado la piña mal. No, he tirado la piña mal. Voy a irte por el principio y pillarlo de espalda, ¿eh? Acá, bueno, no hay más de fuser. No, no, no. Acá no, que te matas ahora. Debe estar derecha. ¡No! Tendría que haber ido con la SMG. Nah, tío. Tendría que haber ido por principal, bro. Ya no puede. Ya no puede matarlo. Joder, tío. Qué asco me da clase en Chiri como personaje, tío. Ya. Qué... De verdad. Nah, debería haber hecho eso, tío. Y me voy por principal, bro. Los pillos y espalda son los dos. Pero nada, no pasa nada. ¿Tienes me que iría? Hay un pavo en principal, ¿eh? No sé nada, no. Me está de mitad de vida. ¡Buena! ¡La sub, amigo! ¡La sub! ¡Venga! ¡A pagar! ¡Gimene su, plis! ¡Uy! ¡Y con la esta del Maverick, tú! Nunca la había visto en partida. ¡Toma! ¿Vos te ha atravesado? ¡Exagero, de verdad! Sí, sí, te ha atravesado. ¡Ja! ¡Puebebe! ¡Es un rato! ¡alle pulida! ¡Vada pulida! ¡Vaya pulida! ¡Vaya pulida! Gracias.